Yo pienso que la intención de fondo es limitar las libertades ciudadanas, ponerlas en riesgo, abatirlas y poner a los ciudadanos ante la invenencia de la cárcel porque ejercen su derecho a expresarse, por ejemplo, o a protestar. Mientras los delincuentes andan libres por la calle y esto es lo que señala Ricardo con respecto a la reacción de Duarte, que hasta el mismo Beltrones la tuvo que enmendar a Plana, es gravísimo. Esa es una repetición de lo que siempre hemos criticado el presidente de la República de Calderón, que un poco este movimiento de Cecilia en general lo ha obligado a matizar esto de inmediatamente cualquier muerto decir que es un delincuente. Aquí, de los 35 cuerpos arrojados, ya hay información por ahí que por lo menos uno de ellos era un sexista servidora, un transexual, que por alguna razón fue arrojado junto con los 35. Pues que esto sea alguien que quizás tenga un antecedente penal, que dice Duarte, todos tenían antecedentes penales, puede ser que haya tenido algún expediente abierto en un momento, pero esto merece que se haya muerto esta persona, que haya arrojado de esta forma. O sea, realmente es un discurso totalmente atrasado que pensábamos que ya estábamos superando. La otra cosa, Javier Duarte es uno de las caras más jóvenes y frescas, supuestamente, del Partido de Revolución Institucional. Se habla de una nueva generación de los dinosaurios, bueno, de fuera, ellos mismos hablan de los Golden Boys, que incluyen Enrique Peña Nieto, Rodrigo Medina, de Nueva León, que hemos hablado un poquito sobre ese tema de Nueva León en los últimos programas, Veracruz, Quintana Roo es otro, Borges, pero realmente con este tipo de comportamientos vemos que no están ofreciendo una renovación de la clase política, sino más bien al contrario. ¿Tú lo esperabas? No, no es que lo esperaba, pero pues era por lo menos la imagen que ellos querían dar, que ahora se desnuda de manera evidente y obvia para todos, ¿no? Ricardo, tiene la coincidencia, como tú ya lo señalabas, es una coincidencia que haya habido este, esta masacre, que fuera exhibida esta masacre cuando está el presidente en Estados Unidos presumiendo de que este es el país más lindo del mundo. Mira, yo no sé si iba tanto para hacer quedar mal al presidente o para dar una imagen de todo lo contrario a lo que él estaba diciendo allá. Yo creo que el mensaje está muy claro respecto a la reunión de los procuradores. Ahí sí hay una relación no de casualidad, sino de causalidad. ¿Quién tiene el poder? Claro, ellos lo que están demostrando es que pueden hacer sus reuniones de justicia y aquí les aventamos los muertos, ojo, a plena luz del día y con la total impunidad. Y luego les arrojamos otros y otros más. El problema no es el origen de los muertos, que pueden ser gente nada más del crimen organizado o algún otro que por alguna otra razón hayan encontrado por ahí un cadáver o hayan matado a alguien para engrosar el número, la estadística, suena horroroso, suena espantoso, lo sé, pero podría ser. El problema es la descomposición general. ¿Por qué? Porque no puedes atenuar el hecho porque se trate nada más de delincuentes. Es terrible que en un estado puedan matarse a treinta y tantas personas y luego arrojar los cuerpos allí. Eso está enviando una señal de una descomposición terrible en el estado. Yo no estoy de ninguna manera en estos momentos, no voy a pretender ensalzar el régimen anterior del señor Fidel Herrera, pero no estaban pasando estas cosas. Alguien tiene que investigar qué ocurrió. Se habla, por ejemplo, de que hubo un cambio de entrega de la plaza, de que si antes la tenían los del cártel del Golfo y ahora se los dan a los Zetas y por eso unos se enojan con los otros, qué sé yo. No sabemos exactamente, son especulaciones. Quiero hacer un par de comentarios al respecto de lo que dices. Pero habrá que investigarlo y lo que hay que dilucidar de fondo es cómo se descompone, en qué momento se quiebra, así como ocurre en Monterrey, en qué momento se quiebra la sociedad, la relación, pues, sociedad-gobierno en el estado de Veracruz y en qué momento entra a imperar la violencia y la impunidad. Tiene que haber razones para ello. Veracruz no estaba en este mapa de la violencia exacerbada. Ya está, inevitablemente, y va a seguir estando por lo que se ve. No hay ninguna señal de que el gobierno pueda recuperar el control ahí. Tú preguntabas de qué se ríe el gobernador Duarte. Y a mí me da la impresión de que se ríe de toda la cantidad enorme de propaganda que pagan los medios de comunicación para parecer sonriente. Ellos creen, como han creído otros gobiernos, que con publicidad y spots se gobierna el país, se modifican las cosas, se cambia la realidad, se resuelven los problemas. Es impresionante este abismo que hay entre la manera de gobernar a partir del control o manejo de ciertas formas de comunicación y lo que realmente ocurre en la realidad. Forma parte de esa descomposición que también sugieres, que a mí me preocupa profundamente. El país vive un desastre ético, un desastre de evaluación total, no digamos ya de los valores de la convivencia, que tienen que ver con el respeto, la consideración, el respeto a la ley, sino el desprecio a la vida, el profundo desprecio a la existencia humana, al derecho a existir, que desde hace rato es lo que está de por medio y que se muestra todos los días. Tratar a las personas como cosas, incluso cuando ya son cadáveres, es parte de esta descomposición ética que vive el país. Y que el gobernador y el procurador de Veracruz hayan pretendido que porque eran delincuentes las personas tiradas allí como cadáveres, eran por lo tanto despreciables en sí mismos. Forma parte de la misma idea de decir que se está en una lucha entre el bien y el mal, como si se tratara de un problema religioso, sin considerar que no es así, que estamos en un Estado laico y que el respeto al ser humano es el fundamento del Estado de Derecho, de la vida democrática y de toda convivencia civilizada, que es todo lo que se ha perdido. Tratar de esta manera a los delincuentes, además en fallos que se dictan en cuestión de minutos desde la Procuraduría, como lo hizo el procurador de Veracruz, eran delincuentes. Hay algo peor que estar tirado allí, dijo el gobernador, en su Facebook o algo así se llama. Hay algo peor que estar tirado allí, haber delinquido y haber sido secuestradores y asesinos. ¿Es esta la política oficial? Porque forma parte de todos los discursos. Sí, es deleznable, reprobable y terrible actitud del gobernador. Y lo que dice Ricardo y tú Virgilio es muy importante con respecto a la transición política. El hecho de que es el nuevo gobernador, hay un cambio de mando, aunque es el mismo partido, también llama la atención, es de los pocos Estados todavía que no hemos experimentado una transición o una alternancia siquiera en el poder en Veracruz. Pero sí hubo un cambio de mando y no creo que haya sido coincidencia, mera coincidencia, pues, que este aumento de la violencia y el cambio de gobernador. El mismo procurador hoy era antes el secretario de gobierno de Fidel Herrera, lo cual implica que sí hay continuidad entre todos los gobiernos, pero pues con el movimiento de las fichas, pues quizás hay arreglos ahí. Imaginemos que sí hay buenos y malos. ¿No, Virgilio? Imaginemos que sí hay, hay algunas personas buenas o malas. La falso no es eso. Lo falso es que imaginar que los malos todos están fuera y los buenos todos están dentro del gobierno. Ahí es donde está lo complicado y lo estamos viendo con los casinos. Ahora está saliendo que más funcionarios, más funcionarios dentro del gobierno federal eran directamente cómplices y ahora trabajan para los casinos. Aquí también es evidente que el haber tirado estos cadáveres, esta situación, la fuga de reos, no ocurre sin una complicidad interna y un arreglo ahí. Entonces ahí es donde está realmente el problema dentro de las mismas instituciones públicas que permiten y fomentan que ocurran estas actividades. Lo hemos dicho hasta la saciedad. La noción de crimen organizado pasa necesariamente por la complicidad de autoridades y no, no sería crimen organizado. Entonces ahí ocurrió algo que tiene que ver con los grandes arreglos, con la entrega de las plazas que de pronto pareciera ser un fenómeno muy similar ocurrió en Nuevo León o particularmente en Monterrey. Había problemas allá, había problemas, ya empezaron con natividad y yo no digo que sea una blanca paloma y yo creo que mucho tiene que decir ese gobernador anterior al respecto. Pero la cosa se descompone totalmente con este joven Medina. O sea, algo pasa allí, algo pasa allí que es muy, muy, muy sospechoso y que nos lleva con toda legitimidad a exigir una aclaración al respecto. Uno tiene el derecho a conjeturar si los cambios de gobierno que coinciden con incremento de la violencia en distintos estados donde ahora... Guerrero. Guerrero mismo, es parte de un juego entre las propias autoridades que cambian o medio cambian porque siguen algunos funcionarios y los delincuentes. Porque no es ninguna casualidad que se incremente la violencia como diciéndoles aquí te vas a tener que entender conmigo ahora tú. Eso podría ser también parte del mensaje. En qué términos. Pero no dudo que el otro también. Vámonos a una pausa, por favor. Quiero ver. 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 Quiero ver.